La directora general de Juventud que es buena amiga del colegio, Laura. Tenemos muy buena relación y hacemos bastantes cosas bastantes cosas de forma combinada. A mí me gustaría decir antes de darle la palabra para que sea ella quien clausure que efectivamente han salido muchos conceptos, muchas ideas de especial interés. Pero me gustaría quedarme con una que creo que es común o es bastante, supone un denominador común a todo lo que se ha ido diciendo. Y la ha comentado Nora esta mañana cuando hacía referencia a la reflexión sobre lo que es la resiliencia. Sobre si la resiliencia es algo personal, es algo de uno o es algo más relacional. A mí me parece que hoy ha quedado bastante resuelta esta duda porque recogiendo además uno de los dibujos de las viñetas que ha comentado Pablo, esto de que yo puedo con todo, bueno, si tú lo dices, esta idea que tenemos de que vamos a ser capaces de acabar con nuestras dificultades, de luchar contra ellas, de salir indemnes de las mismas, la vida está cargada de adversidades, cargada. Algunas son esperables, otras son sobrevenidas, unas son más pequeñas, otras son más grandes, pero están cargadas, la vida está cargada de dificultades y de adversidades. Y en la adolescencia, en la infancia, pero sobre todo en la adolescencia, que es un momento, no se nos olvide, es un momento en que pasamos de pensar en lo concreto a pensar en lo abstracto, es el momento en que conocemos por primera vez lo que es el sufrimiento, lo que es pensar que cada cosa que hacemos va a tener un efecto, una consecuencia en nuestra vida, que es el momento en el que empezamos a conocer sentimientos como el amor, por ejemplo, que tantas experiencias mágicas da, pero tantas experiencias dolorosas también nos introduce. En esos momentos, en esos momentos, pensar que la idea de la resiliencia entendida como que tenemos que generar competencias en los individuos para que sean capaces de sobrellevar todo aquello que discurre en su vida, que aparece en sus senderos, bueno, como idea está bien, pero si no somos capaces de entender que esta es una vida marcada por las relaciones, por el grupo, por ese tejido social que nos sostiene, no acabaremos nunca de acometer adecuadamente la gestión de un problema, de un reto, de un fenómeno como este. Las personas pueden encontrarse en muchas ocasiones cargadas de dolor, de sufrimiento insondable, de desesperanza, pero probablemente es la desconexión, y ahí es donde los centros educativos tienen una capacidad tremenda para operar, la desconexión de sus propios proyectos, de las demás personas, lo que acaba por hacerles perder la referencia, hacerles ver que no hay, que no les hablen de luz al final del túnel porque no saben qué es eso del túnel. Por lo tanto, si yo tuviera que concluir, y quiero concluir con una idea, estas jornadas nacieron con la idea de horizontalizar el conocimiento, de percibir verdaderamente cuánto conocimiento hay sobre la salud mental en cada uno de nosotros y de nosotras, lo hemos podido ver muy bien, por ejemplo, cuando hemos escuchado a nuestros chicos y de nuestras chicas, y cómo el poder del tejido social, relacional, vincular en el que nos desenvolvemos, probablemente es el que más puede hacer para generar buenas prácticas de prevención, de desajustes y desórdenes de salud mental, pero sobre todo para prevenir el suicidio. Muchas gracias a todos los y las participantes. Lidia, el compromiso este, como tu padre, que he sido aquí, el compromiso de buscar fórmulas para que desde el colegio apoyemos la idea de darle un empujoncito, aunque creo que no os va a hacer mucha falta, todo hay que decirlo, porque aquí se han generado muchas sinergias, hay mucha gente que nos está viendo y que nos va a ver luego en vídeo, pues Lidia, Adrián, Patricia, María, muchas gracias especialmente a vosotras por estar aquí, a vosotras y vosotros por estar aquí con nosotros, nos habéis hecho muy felices hoy. Y le damos la palabra a mi querida Laura, que nos ha acompañado desde mitad de la jornada para que clausure la jornada. Pues muchísimas gracias, lo primero agradecer al Colegio Oficial de Psicólogos por la invitación y en especial a ti, José Antonio, por contar conmigo para la clausura y que siempre es un placer escucharte. Venía pensando en cómo se había configurado el día de hoy y cómo hoy realmente se iba a hablar del suicidio, pero se iba a hablar de una manera pues muy necesaria y oportuna y es teniendo aquí a todas las perspectivas que tocan la vida de un niño y un adolescente como puede ser tanto las familias que son esenciales para adultos y para jóvenes evidentemente, como los colegios, también a los profesionales que siempre hay que escucharles porque el rigor de los buenos profesionales es esencial para entender todo lo que está pasando hoy en día y bueno, también a la administración pública que tenemos que estar siempre atentos y escuchando la realidad que está pasando en el mundo y es que yo lo que sí que creo que está pasando en España es que nos encontramos ante una epidemia de suicidio una epidemia como podría ser el coronavirus que tanto se ha hablado de ese término pues nos encontramos ante una gran catástrofe y es que la cantidad de suicidios en niños y adolescentes es una realidad y está aumentando y está en nuestro día a día y a lo que tenemos que hacer frente pero como sociedad yo creo que me niego a pensar y a entender al suicidio como la única salida que tiene uno frente al dolor y efectivamente tú decías algo que creo que es esencial y que a veces se habla muy poco y es que el dolor el sufrimiento los desamores y la vida duele y estos dolores forman parte de nosotros y en la adolescencia más porque es que de repente se te abre un mundo en el que tú ya empiezas a tener responsabilidad y a tomar decisiones si ese mundo duele y las cosas pasan y muchas veces pues hay que afrontarlo y verlo pues de una manera diferente y ahora nos encontramos que muchas veces la salida es el suicidio y no nos podemos olvidar que esa oscuridad que llega a la vida de uno frente a este sufrimiento y a este dolor siempre tiene que haber una luz y una esperanza para salir adelante y que la salida no es no es solo esa ¿no? y por eso creo que es esencial desde la administración pública poner todos los mecanismos en marcha para lo primero prevenir y poder dar la mano en caso de que se necesite esa ayuda para ser esa luz que que ilumina la oscuridad de la vida de muchos jóvenes y adolescentes y ya se han puesto en marcha muchos planes de prevención del suicidio en el que todo el el gobierno forma parte también hay un servicio de atención psicológica a jóvenes gratuito y por teléfono para para intentar ayudar y y dar la mano también contamos con el programa de salud mental que va a los centros educativos y que y que está funcionando muy bien y no nos podemos olvidar de de también la consejería de sanidad como decía Pilar antes que tiene unos programas de prevención del suicidio que son pioneros están funcionando magníficamente yo antes de 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 ser directora bueno soy enfermera de salud mental y lo conozco muy de cerca y y sé la implicación de los profesionales de psiquiatría que que tienen en 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 los hospitales madrileños y en fin son todo un cúmulo de cosas que hacen que tengamos que dar tanto una buena atención cuando pasa como una buena prevención y además de esto pues efectivamente los colegios que están para enseñar y también para para cuidar de los niños y adolescentes y ya para terminar aparte de todos los programas planes y todo lo que se puede hacer y se hace con mucho cariño desde los colegios y desde la administración pública creo que es esencial no solo hablar solo del suicidio sino de poder ilusionar a estas generaciones de jóvenes que vienen y de de darles como una alternativa ¿no? al final ilusionar es pensar en vidas diferentes que uno puede tener en el futuro y esas vidas diferentes que uno puede tener que se puede imaginar de cómo qué quiero hacer qué quiero ser de mayor qué puedo hacer pues nos abren una cantidad de de modos de vida que que tienes que descubrir y y que creo que son esenciales para no caer en ese en ese hoyo y y poder seguir avanzando así que nada bueno con todo esto creo que han sido unas jornadas estupendas poder escuchar a a todas estas partes pues es esencial y y espero que que continúen en los próximos años así que bueno muchas gracias bueno pues ya está pues hasta la próxima que paséis buen fin de semana un saludo un saludo Gracias por ver el video.